Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video 14 estamos creando nuestro botón nuevo, vamonos entonces a crear nuestro botón grabar como habíamos quedado en el video pasado Vamos entonces a hacerle clic aquí y procedemos entonces a hacer aquí unas comparaciones Ok Primero tenemos que verificar que el campo nombre no esté vacío Entonces colocamos if txt nombres .text.trim .length Aquí lo tengo, la propiedad Ok Es mayor que cero Entonces si va a entrar Ok Entonces abrimos aquí la llavecita Epa, aquí Una llavecita, otra llavecita Ahí lo tenemos Aquí también tenemos que crear una instancia de personal Que la vamos a llamar empleado también Empleado Igual a new Eh, aquí new Ok Personal Paréntesis, paréntesis Ahora Verificamos si se va A Aquí en la parte de grabar Si es a incluir O si es a modificar Eso lo tenemos en bandera, ¿verdad? Entonces La variable bandera Colocamos aquí If Bandera Igual Igual A cero Entonces Llamamos aquí A la llavecita Y cerramos Y utilizamos Y utilizamos Un Esto en caso de que sean Igual a cero Quiere decir que sería Empleado Empleado Punto Incluir empleado Perfecto Abro paréntesis Cierro paréntesis Aquí voy a colocar Txt Nombres Punto Text Cierto Luego viene Dirección Txt Dirección Punto Text Tiene que ser en el mismo orden En que está en la tabla Ok Txt Teléfono Punto Text Coma Ok Vamos a ver Vamos a ver Déjame dar un chancecito aquí Acá Una coma Y un espacito Ok Voy a tener que seguir escribiendo aquí Cibernaut Aquí El otro sería Txt Txt Sería Teléfono Celular ¿No? Punto Text Coma Txt Correo Punto Text Y luego vienen Las conversiones Bueno Viene La variable La variable Fecha Ok Que ya la teníamos por acá arriba Como una variable Fecha actual Y la tenemos Fecha actual Fecha actual Fecha actual Aquí está Correcto Y ahora si vienen las conversiones Para los campos Que son Combos Ok Porque viene Int Y código Departamento Y después Int Y código Cargo Entonces Como lo que tenemos es un string Vamos a hacer lo siguiente Convert Punto To Int 32 Y pasamos aquí lo siguiente Aquí adentro Colocamos CBO Departamentos Puntos Puntos Selected Value Aquí Y lo llevamos a ToStream Perfecto Entonces Este es el primero Vamos ahora Déjame ver aquí Porque aquí estamos Convirtiendo Tenemos un paréntesis Perfecto Tenemos un paréntesis Aquí viene El otro paréntesis Aquí Entonces Bueno Vamos a utilizar Este otro Este mismo Y le hacemos El respectivo cambio Ok Esto sería Para la parte del Cargo Control Control C Entonces Pegamos Acá Y Bueno Aquí Serían Nada más CBO Cargos CBO Cargos CBO Cargos Ok Entonces Esto es Cuando CBO Tengo Banderas Igual a cero Ok Ahora Caso contrario Else Vamos a colocar aquí unas llavecitas Y vamos a hacernos aquí Un Vean lo que vamos a hacer aquí Cibernauta Empleado Punto Modificar Empleado Pero Ahora ve Aquí Vamos a pasar Los mismos datos Excepto Que Modificar Recuerda Recuerda Que tenemos que pasar el dato El primer dato Que es Entero El primer parámetro Que es el ID Ok Como ya tengo el ID Allá arriba Lo que tengo que hacer Es un convert To IN32 Y le abro Paréntesis Cero paréntesis A la variable ID Que ya la tengo aquí Eh Entonces Ahora si Todo lo demás Queda Igual Cibernauta Vamos a hacer una copia De todo esto Para ir ganando tiempo Ok Control C Control Lo pasamos Para acá Aquí Luego Nos venimos acá Y hacemos La copia Final Control C Vamos a borrar Esta línea Aquí Y pegamos acá Estamos listos aquí con esto Con la parte De Grabar Ahora vienen Los controles Si Vamos entonces aquí con los controles Aquí Controles Y nos pasamos lo que ya tenemos acá arriba Aquí en lo que corresponde a los controles Entonces Va a ser Lo contrario De Esto que vemos acá Los que son falsos Van a verdadero Y viceversa Ok Entonces Los que son falsos Van a verdadero Y viceversa Aquí True Aquí True Aquí True Aquí True True Y True Aquí le coloco Aquí le coloco False Aquí le coloco también false Y tenemos ya la parte de los controles listo Ahora vamos con los botones Botones ¿Cómo quedan los botones? Bueno Estamos Estamos En La parte de Estamos en la parte De Grabar Vamos a la parte de grabar Vamos a copiarnos los botones Y el data grid Bien Entonces Vean Como estamos en la parte de grabar La lógica nos indica Que los únicos true Deberían ser Grabar Y cancelar Como lo tenemos aquí Todos los demás Va en false Si Muy bien Entonces Como estamos acá En la parte de grabar Entonces Debemos colocar A nuevo A listar y a salir En verdadero Los demás en falso Es decir Recuperarle Recuperarle Sus estados Originales Si Como comenzaron Todos los demás son falsos Ok Es decir Grabar Es falso Y cancelar También También es falso Ahora Que pasa aquí con el data grid El también Va a quedar falso Pero El foco Lo voy a pasar allí Focus Y que voy a hacer Bueno Ve que Luego de cada inserción O modificación Deberíamos entonces Utilizar Mostrar Datos Grid Esto que ves aquí Control C Me lo llevo Hace acá abajo Y lo llamo Mostrar Datos Grid Punto y coma Ok Entonces Ya con eso Tenemos Nuestra Parte De Nuestro Botón De Grabar Listo Vamos a darle Control S Para guardar Y bueno Vamos a pasar a la parte De modificar De una vez De Cibernauta Para ir adelantando El proyecto Ok El modificar Es bastante sencillo Aquí lo que hay que verificar Es Si ya existen datos En el grid Entonces DTG Detalle Punto Rouse Punto Count Vamos a colocarle aquí Count Es mayor que cero Y Quiere decir que tenemos que colocar Doble paréntesis Doble paréntesis Doble paréntesis Doble paréntesis Pc Note DTG Detalle Punto DTG 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 Ok, cierro ambos paréntesis, ahora se puede hacer la codificación, llave, llave. Aquí viene otro detallito más, que la variable bandera va a ser igual a 1 y la variable id va a ser igual a lo mismo que tenemos aquí. Aquí se ve una bb, dtg detalle hasta value, ok, le hacemos una copia, lo pasamos para acá y lo llevamos a string, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Bueno, entonces ahora vamos con los controles, aquí serían los de texto, read only falso, distinto esto que está acá, vamos a buscar aquí arriba, este es el que necesitamos. Bueno, entonces nos vamos acá a controles, vamos a llevarnos todo esto, control C, y luego revisamos que nos sirve y que no nos sirve. Por ejemplo, esta parte de aquí, todo es falso, está activo nada más cargos y departamentos. En cuanto a los botones, grabar y cancelar, exactamente, esto está bien. Bien, y en cuanto al data grid, falso, quiere decir que esto ya está listo, se ven auto, la parte de modificar. Bien, vamos a ir guardando acá, y por último, en este video número 15, vamos a hacer lo siguiente, vamos a codificar salir, para que nos queden simplemente 3. ok, entonces salir, simplemente es this, 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 punto, close, aquí está, this close, eso es todo. Entonces, guardamos Cibernauta y nos veremos en el video número 16, para continuar con la codificación de los 3 botoncitos que nos faltan, que es el eliminar, el cancelar y el listar. Un abrazo Cibernauta y hasta entonces.